Y en otras noticias, el muelle Bob Hall está abierto nuevamente luego de cerrar debido a cuestiones de COVID-19 y es que dos personas que visitaron el muelle aseguraron estar contagiados con el virus. Además, la policía descubrió que mucha gente en el muelle no estaba practicando el distanciamiento social y por eso decidieron cerrarlo, pero resulta que las dos personas no tenían el virus. Si nos enteramos que alguien piensa que es chistoso ir al muelle Bob Hall o en otra parte del condado Nueces para hacer un reporte falso que están contagiados, yo les prometo que los encontraremos. Nuestro fiscal me aseguró que serán procesados con todo el peso de la ley. Las autoridades han colocado letreros recalcando la importancia de practicar el distanciamiento social.